Esto es solo una muestra de lo que fueron los escombros que se sacaron de acá, del 4. Este es el módulo 4 del CONCAR, lugar donde se vivió el motín, el recordado motín. Ya van sacadas 20 toneladas de escombros. Esto simplemente es lo que queda para mostrar. Sabedera, esto se tiende a convertir en la gran cárcel del Uruguay, ¿es así? Es la gran cárcel del Uruguay, sí. Es la gran cárcel del Uruguay y estamos trabajando sostenidamente para que la gran cárcel del Uruguay se transforme en un lugar que posibilite todas estas cosas que estamos queriendo promover dentro de la reforma del sistema. Condiciones dignas que procuren la rehabilitación de la gente. Pablo, tú sos recluso acá, pero en base a tu profesión has llevado a cabo los cálculos y el ahorro para hacer esta obra. ¿Qué se ahorró? ¿En qué se ahorró y cómo se ahorró? Bueno, esta obra, junto con la que tú ya viste de cárcel de mujeres, salió 508 mil dólares del presupuesto. Comparado con el módulo 3, que es idéntico que este, estamos hablando que ese módulo salió 3 millones y medio. O sea que la diferencia, si bien los aportes y los gastos de personal son diferentes, porque el personal de aquí gana mucho menos, pero hay un reciclado de todo tipo de materiales, lo cual redunda en un ahorro de 10 a 1 con respecto a una obra normal hecha por una empresa privada. Dame un ejemplo, ¿en qué? Y por ejemplo, los bloques, los bloques tenemos que el módulo bloquean en el orden de los 40 pesos, nosotros los construimos a 17. ¿Acá? Sí, sí, acá sí, las máquinas hechas incluso por los internos, diseñadas aquí en planeamiento y desarrollo y construidas por ellos mismos. Lo cual, el beneficio es enorme porque estamos capacitando y no solo eso, sino que estamos ahorrando dinero al Estado. ¿Con el hierro pasa lo mismo? Con el hierro pasa exactamente igual. Si nosotros fabricamos todas las puertas, las puertas de seguridad, las rejas, los laterales, todos los fabricamos en planeamiento y desarrollo. ¿Cuánta gente labura en planeamiento y desarrollo y cuánto hace que vive ese lugar? Planeamiento y desarrollo tiene un par de años. No había nada, se construyó de cero, no había máquinas, se construyeron las máquinas para poder, primero para hacer el trabajo se construyeron las máquinas. Y en planeamiento y desarrollo trabajan 20, que trabajan mancomunados con el resto del personal de obra, que son en este momento unos 80. Estamos manejando en el orden de unas 100 personas. ¿Con 100 personas alcanza a ahorrar más de un millón y medio o dos de dólares? Bueno, te digo que cuando terminemos con la sexta obra, que está previsto, está en el hospital penitenciario, módulo 4, el 5, el módulo 2, la cárcel de mujeres. El patronato y el instituto de formación de operadores penitenciarios. Eso andaría en el orden de los 20 millones de dólares. Nosotros vamos a gastar 3. Esta es la parte que está, supuestamente es el esqueleto, de cómo queda una vez sacado todo el material, todo lo que había que tirar. ¿En qué se va a convertir este lugar? En nuevas celdas. Las celdas que eran antiguamente el sistema de 4 celdas, celdas para 4 personas, van a quedar de 4. Y las celdas que eran de forma individual, también se van a convertir en 3 celdas de 4 personas. Eso va a aumentar la capacidad locativa, no solo aumentar eso, sino la comodidad para los propios internos. Si tuviéramos que ponerle la ropa a esta celda, para mostrar cómo va a ser. Esta va a ser una celda para 4 personas. Son camas de hormigón, ¿qué es lo que cambia respecto al anterior módulo? Que las camas eran de hierro y no tenían mesas, las mesas se las producían ellos mismos. Ahora acaba de haber una mesa de hormigón con 4 bancos, va a haber un baño que va a estar dividido y va a estar con las condiciones de higiene correspondiente y de intimidad correspondiente. Y después 4 camas que van a ser también de hormigón. ¿Gana algo en seguridad esta obra que se está haciendo? ¿Las puertas van a ser las mismas, remodeladas? Las puertas van a ser nuevas, se van a remodelar todas. ¿Qué tipo de puertas van a ser? Bierro. Bueno, las autoridades nos permitieron ingresar en lo que es el módulo 4 y el 5, como las dos caras de la luna. Este es el que se está reconstruyendo. El de allá es el que quedó como después del motín. Hemos podido ver lo que se pretende sea esta cárcel. El CONCAR, estos módulos, son la gran cárcel del Uruguay. Me decían algo así como la horta del sistema carcelario uruguayo. Acá van a venir 300 presos en otras condiciones. Condiciones factibles para la rehabilitación. Eso es lo que este nuevo sistema pretende.